Estamos con Felipe Bustamante de Tronco Intermedia. Felipe, déjame felicitarte con la victoria. ¿Qué se siente de haber logrado el triunfo Intermedia en el Superclásico? Se siente una alegría tremenda. Yo creo que el equipo se propuso hasta cuando inició el campeonato. Dijimos que no nos íbamos a colgar de la alegría del primer equipo. Íbamos a generar nuestro propio equipo. Íbamos a buscar esa clasificación que es lo que logramos. Es la primera meta y ahora vamos por esa semifinal. Perfecto. Oye, ¿y cuáles son los planes de aquí para lo que queda del torneo? Bueno, tenemos dos semanas para prepararnos para la semifinal. Esto ya es mucho. ¿Tenemos dos semanas para prepararnos para la semifinal? Y bueno, ya sabemos que vamos contra el Boys. Un equipo fuerte. El partido con ellos ya fue apretado. Sabemos que la semifinal es una instancia distinta. Así que desde ya concentrarnos para esa instancia. Perfecto. Y finalmente, ¿por qué te gusta jugar rugby? Bueno, pasé por muchos deportes cuando chico. Encontré el rugby. Que me encantó los valores, lo que significa. Llegué a Tronco. Encontré un grupo de amigos. Que son con los mismos que están jugando. Esa fue la gracia que tuvo el plantel intermedia. Que fue un grupo de amigos que nos mantuvimos jugando durante todo el campeonato. Muchísimas gracias, Felipe. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, el Arduino. Gracias. Gracias.